Muy buenas gente, yo soy Rubemotiv1 chicos y estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda Nuzlocke y bueno chicos, en el episodio anterior fue un episodio muy bueno de compañero Adricar Aguris Craft increíble episodio, leveleó bastante un poquito así en cámara a los Pokémon, evolucionó a cabeza, evolucionó a Ismael y son bastante buenos, pero hay un problema ¿Cuál es el problema? El siguiente gimnasio, es el que me toca a mí Sabéis que es de tipo agua y hielo, excepto Kindra que está ahí de tipo dragón y es que no tenemos ninguno super efectivo al tipo agua tenemos normalitos, suficientes, pero no tenemos uno super efectivo tenemos a David que tiene bastante ataque físico, que viene en sus ataques a ver si tiene algo, tiene triturar y cuchillada, que sinceramente me viene muy bien alguno que tenga ataque especial alto que es Flygon, pero Flygon creo que es tipo tierno entonces prefiero no utilizarlo, prefiero utilizarlo contra Kindra y hacer un Drago Aliento y que revienta ese Kindra tengo aquí, a ver, un momento por favor, a ver tiene un buen ataque físico Pacheco, no está mal, pero yo creo que vamos a ir a tope con este Sharpido vamos a ver aquí Vanette, Vanette también tiene ataque físico, mejor que, bueno no, mejor que Sharpido no, pero Vanette tiene un buen ataque físico, pero vamos a ponerlo especial, ya tenéis bola sombra y finta, o sea que difícil creo yo que utilice a Vanette lo más normal es que aquí Sharpido sea la voz cantante bueno, pues vamos a tener que ir a ello vamos a combatir contra los de aquí abajo voy a poner primero a Sharpido porque ya sabéis que los tipo agua son la mitad de efectivo a tipo agua, es así así que voy a caer el primero, venga va, voy a caerme para así poder luchar contra los súbditos vale, aquí no me deja luchar, bueno voy a luchar yo porque quiero luchar te voy a enseñar una muestra de todo lo que he aprendido con Galanon vale, ok, perfecto, a ver que tiene esta, esta mujercita, a ver que dice, a ver un Loopsdip, ok, nivel 40, vale, ok, David está a nivel 47, perfecto a Cuchillada, a ver cuánto le quitas Cuchillada y me tiene que quitar más de la mitad y está, lo matamos uh, a un PS, tío, a un PS no me creo que sea, en serio te has enamorado, amigo mío a Cuchillada, vale, utiliza Cuchillada, perfecto una voz es el golpe crítico, por favor hazlo antes, amigo David bueno, no pasa nada no, Galanon no va a estar ¿qué? no lo he leído, en serio bueno, vamos aquí contra el siguiente, perfecto vas a aprender lo duro que puede ser un combate vale, ok a ver que tiene, a ver que tiene y vamos a ir a Zopo y con, vale, un Golding Golding no creo que me traiga ningún problema vamos a ir con vamos con triturar, a ver cuánto le quita triturar yo creo que tiene que quitar bastante a ver cuánto le quita, yo creo que sí que le tiene que matar lo mata de un golpe, perfecto es que tiene muchísimo ataque físico y y eso viene muy bien más bien lo he aprendido yo bueno, venga va vamos para arriba de nuevo y vamos a luchar contra las que hay arriba ok perfecto, vamos para arriba es muy... vale, me he equivocado vale, no pasa nada venga va, voy a caerme aquí mismo voy a caerme aquí lo más rápido lo más arriba que pueda voy a hacer combates individuales si lo prefieres puedo usar Pokémon muy... puedo usar Pokémon muy... pero que muy raros en combate ¿vale? a ver que Pokémon tiene compañera venga va que vas a tener un Wailmer venga, un Fibas un Fibas, eh es verdad, es verdad, es verdad creo que tiene un Milotic el líder de gimnasio que nos puede venir muy... muy mal, eh puede tener ataques muy difíciles con triturada yo creo que lo mato de un golpe ahí está, lo mato de un maldito golpe perfecto y... otro Fibas ok no, no quiero cambiar aunque debería probar a Vanette pero es que Vanette es por lo especial o sea, es que aunque lo pruebe no va a matarlo de un golpe ya que va por los... por ataques especiales o sea que... creo que va a ser que no no voy a utilizarlo voy a utilizar solo a David y vamos a levelear a David pues vaya pero has podido echar un puestazo a mis Pokémon vale, no, si los he visto es un Fibas y luego se convierte en un Milotic eh, de nada, eh vale, ahí está la siguiente pero a Galán en acción es todo un espectáculo de hecho es lo que me dio ganas de llegar a ser una entrenadora vale, mira pues perfecto vale, tiene dos Pokémon un Loopsdix vale, un Loopsdix creo que una cuchillada lo debería de reventar porque antes estaba a nivel 40 y lo he dejado un pesar un golpe crítico perfecto aquí creo que creo que cuchillada puede hacer bastante crítico voy a mirarlo ahora vale, otro Loopsdix perfecto y creo que lo debería de matar sin el crítico creo yo que sí, eh vamos a ver a ver si lo mato sin el crítico dime que sí se queda ¿cómo se puede quedar a menos? vale, Hidropulso cuidado que nos puedes confundir vale, no nos quita absolutamente nada nos quita 10 PS cuchillada vale, ¿cómo puedes utilizar? ¿cómo puedes usar un restaurar todo? si eres una subdita del líder por favor va, va, matalo ahí está muertísimo antes no lo he matado ahora sí pero ¿por qué? eso, ¿por qué? no, no, eso no lo entiendo eso no lo entiendo has luchado con mucha gracia y elegancia que yo con mucha más supongo, ¿no? con mucha más yo creo que no lo he leído vale, voy a mirar eh el no, no quiero mirar a Vanete quiero mirar cuchillada ay, suele dar un golpe crítico eso es bueno, eh para este gimnasio así que vamos a tope venga, va vamos aquí vamos para arriba vamos es que no sé si bueno, voy a ir voy a ir a curar en un momentito rápido aquí vale, ¿dónde estaba? aquí ok, y aquí ahí está curamos rápido a nuestro sharpido y vamos directamente otra vez al gimnasio nos ha quitado 10 PS pero por si vale, me he equivocado me he equivocado yo ahí así que vale otra vez otra vez eso es por ir rápido compañero ok, ya, ya, ya vale ya vale así que por aquí por aquí por aquí por aquí perfecto por aquí por aquí por aquí no, por aquí no era no no, porque no no era por aquí ok, vas para abajo venga vamos por aquí y a ver ¿por dónde era? vale, creo que sí que ya lo sé sí, es por aquí ahí está y ya está este es el difícil así que vamos a vamos para arriba y vamos a luchar contra todas las que se nos pongan por el camino vale, aún así creo que ya voy a este es el difícil pero te lo hago a la primera eso es lo normal yo voy a combatir quiero combatir vale, ahí está una el gimnasio de Pokémon de mayor nivel en toda la región de Joen es el gimnasio de Recípolis no hace falta que los digas es la octava medalla de gimnasio compañera vale, una Zumarri ok, yo creo que de una cuchillada puede que lo mate a ver vamos a ver ¿cuánto le quito una cuchillada? ¿más de la mitad? ¿no? ¿más de la mitad? ¿no? wow, wow, wow uf menos mal que ha fallado ese desenrolar vale dos cuchilladas y lo debería de reventar ahí está rayo burbuja no me tiene que quitar ni 10 PS me quita vale, si me quita más de 10 PS me ha quitado 15 ok, no pasa nada no pasa nada vale, cuchillada ahí muerto perfecto vamos para abajo vamos a luchar es que quiero luchar de una en una así que voy a luchar contra esta mismo paso, da igual da igual no pasa nada ok, venga va vamos a ver que tiene un Campbell ok, nivel 35 un cuchillado a ver ¿cuánto le quito cuchillado? creo que lo tengo que matar de un solo golpe y está muere no muere no muere no muere ay Dios vale no me quita nada el torbellino me va a quitar poco a poco pero no me va a quitar absolutamente nada así que a ver que tiene ahora un lombre uff lombre 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 ok vamos con triturar vamos con triturar yo creo que lo lo mato no lo mato se queda nada tío se queda a nada con cuchillado cuchillado y lo mato ahí perfecto y a ver un corfish ok un corfish con triturar y triturar lo revienta este corfish vale tengo mucho miedo de entrar al gimnasio tengo muchísimo miedo de entrar al gimnasio vale vamos a combatir aquí contra las que podamos vale un shikin vale un triturar a ver cuánto le quita triturar no creo que lo mate pero ahí está vale le baja la defensa especial perfecto piel tosca así que se quita vida y no utilice restaura todo tío vale crítico no ha sido ah vale claro le he bajado la defensa especial no la defensa física creo la defensa especial o la defensa física baja triturar vamos a verlo momento momento la defensa especial entonces siniestro que este que va por entonces tiene que ir este por por especial supongo pero si es triturar tengo que acercarme y morderle ¿no crees? triturar triturar con firos colmillos y puede bajar bueno no sé no entiendo supongo yo creo que tiene que ir por por físico pero bueno voy a ir a curar voy a ir a curar eso está claro paso de combatir contra esas tías seguro que ahora voy a intentar hacer el 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 recorrido ese otra vez y no me va a salir pero bueno vamos ahí venga va vamos otra vez aquí al gimnasio ahí está vamos a hacer este rápido este es muy fácil este también ahí está perfecto y vamos a tirarnos otra vez y vamos a levelear un poco venga va ahí está otra vez a ver que tienes vale un azurril un azurril creo que un cuchillado lo debo de reventar creo yo si si ahí está muertísimo azurril ok es que no vale vale creo que que el que tiene el repartir experiencias es Ismael y por eso no tengo no consigo tanta experiencia vale 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 cuchillada creo que reviento a marril vale si reviento a marril pero como me saca a marril no lo reviento pero voy a ir con triturar voy a ir con triturar a ver cuanto le quito vale más de la mitad perfecto así que cuchillada debería de reventar uuuh a un ps no me lo creo ahora como vale piel tosca perfecto este piel tosca vale 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 me has dejado plisplada vale ok perfecto pues bueno porque he tenido piel tosca a ver cuanto le he quitado no ha quitado apenas nada así que voy a quitarle repartir experiencia a Flygon a ver voy a quitárselo objeto o quitar ahí está le quitamos el repartir vale y me caigo en serio vamos para arriba anda vamos para arriba porque vaya tela vaya vaya tela eh vale ok por aquí y por aquí vale vamos a tirarnos vamos a tirarnos venga mando una nuna de una nuna no quiero hacer combates dobles imaginas deslizarte graciosamente por el hielo sin caer ni una vez ni un entrenador capaz de hacer eso es el colmo de la elegancia eh no he entendido la frase pero yo lo he conseguido compañera no sé que estás hablando un caravana un caravaña ahí está la pre evolución de David y lo he hecho sin querer triturar y lo he matado de un solo golpe vale ahora vale un sharpido sharpido contra sharpido así que vamos con cuchillada a ver cuando le quito lo mato uh se queda nada triturar y ahora lo mato creo que lo mato no no lo mato pero somos más rápidos vamos con surf mismo y reventamos aquí a nuestro compañero sharpido vale nivel 48 uh cabezazo 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 no no porque perdemos un turno y cuchillada ¿cuánto tiene? tiene 100 pero es que perdemos un turno y cuchillada puede hacer golpe crítico así que cabezazo no si no voy a prenderle cabezazo ok pues creo que voy a ir ya contra el líder de gimnasio voy a ir a curar por supuesto voy a ir a curar antes de nada y voy a ir directamente contra el líder de gimnasio me parece a mi así que vamos directamente hacia el líder uff estoy un poquito preocupado porque sharpido puede hacer un buen buen combate pero como nos toque mucho a sharpido puede ser un poco vale me he equivocado me he equivocado no pasa nada no pasa nada chicos ahí está por aquí para arriba por aquí por aquí por aquí perfecto y ahora por aquí pero como nos vale voy a mirar a ver si yo creo que si tengo alguna super poción por si acaso nos tocan mucho a sharpido y voy a mirarlo ahora perfecto voy a mirarlo bueno espérate voy a subir las escaleras un poco va a ser que después le des para abajo o algo vamos a ver vamos a ver vayas vale esto puede puede vale te restaura 10 popes en combate cura la vale cura envenenamiento te despierto en el combate cura la parálisis no estaría nada mal llevar una se la voy a dar a aquí no 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 lleva agua mística entonces voy a quitar la agua mística porque aquí no van bueno voy a utilizar lo que viene siendo los ahí no me salen los ataques de tipo agua y le voy a dar esto porque voy a ir recuperando 30 ps cada vez que pase un turno y voy a mirar aquí en objetos no hay curación nada esos objetos solo si voy a mirar a ver si tengo algo aquí para curar tengo una hiperpoción seguro y una hiperpoción no viene muy bien o sea que vale una hiperpoción solo no una hiperpoción una hiperpoción una hiperpoción no pasa nada vale chicos líder de gimnasio de la octava medalla ok quisiera explicarte algo no sé si sabrás uff no sé porque me da corte verás yo enseña a pluvio todo lo que se puede saber sobre los Pokémon cuando acabé renuncié a mi puesto como líder de gimnasio decidí confiar en el pluvio y sin embargo retomé mi puesto por una razón de peso pero ya basta de charla deberíamos luchar no quisieras que fueras testigo de nuestra maestría mis Pokémon y yo hemos creado una gran ilusión acuática bueno chicos ya viene aquí el líder de nuestro compañero el líder aquí galano y mucho cuidado vale nos saca un bloopsdix vamos a ir con cuchillada a tope a ver cuánto le queda cuchillada no creo que lo mate pero más de la mitad vale va a utilizar beso dulce beso dulce vale vamos con cuchillada utiliza rector hiperpoción ok no hay problema David por favor David David por favor no me digas esto tío ya va Dios lo que me he quitado vale David no me vayas a hacer de utilizar no me lo puedo creer no me lo puedo creer en serio me va me voy a obligar a cambiar ya en serio tío vamos con cabeza vamos con cabeza y vamos a utilizar algo a ver ahora vale hidropulso no creo que me mate no creo que me mate no creo que me diga nada ahí estamos con bola sombra beso dulce ok falla perfecto a ver cuánto le quita este bola sombra más de la mitad más de la mitad lo mata lo mata de un golpe perfecto perfecto mata de un golpe vale 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 un crudón vale vamos a seguir con cabeza y vamos a ir con bola sombra vamos a ir con bola sombra ok 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 a ver cuánto le quita vale es verdad no me acordaba que también el siniestro es verdad verdad no me acordaba a ver cuánto le quita no creo que lo mate no creo vale 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 cuidado vamos con pacheco creo que voy a ir con pacheco a ver cuánto vale vale creo que voy a tener que ir con pacheco porque nos ha tocado mucho a David ese loops dick haciendo ese beso dulce y confundiéndonos y pues se le ha ido a ver cuánto nos quita martillazo no creo que lo mate no creo que le quite la más de la mitad perfecto y vamos con aire afilado aire afilado o ataque vamos con aire afilado por favor aire afilado mucho más potencia a ver cuánto le quita más de la mitad no lo mata no lo mata vale pues vamos con aire afilado de nuevo a ver lo mata lo mata lo mata lo mata lo mata lo perfecto 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 vale 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 un seale vale un seale Vamos a seguir con Pacheco aquí a tope Vamos a seguir Buah, no, 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 no No me lo... No puedo ir con Pacheco Montilla solo, tipo bicho, tipo Bicho veneno, bicho veneno, pero Ah ¿Qué defensa tiene? Vale, tiene 100 y tiene 90 Es normal, un poquito de defensa especial alta Y creo que voy a tener que ir con Montilla, tío Vamos a ir con Montilla a ver qué tal Porque tiene rayo hielo y reventaría Hay rayo aurora de tipo hielo A ver cuánto le quita a Montilla A ver cuánto le quita, más de la mitad No le quita nada, pero hubiese reventado Nuestro Crobat, así que vamos con 5 rayos A ver cuánto le quita, 5 rayos A ver cuánto le quita, por favor, más de la mitad Por favor, más de la mitad, no le quita absolutamente Nada, tío No le quita nada ¿Y cuánto le quita golpe aéreo? Golpe aéreo le tiene que hacer bastante bajo Pero es que no le quita nada, tío Bueno, pues vamos con luz lunar Vamos con luz lunar Hidropulse Vale, a ver cuánto me quita Perfecto, vamos con golpe aéreo de nuevo Vamos a ir así A ver si conseguimos hacer un crítico O algo así parecido Ahí está Ok No No me lo creo, 2 PS Ah, con luz lunar 2 PS ¿En serio, Montilla? Vale, siguiente No me mata Ni de postre Ahí está Vale Vamos con otra luz lunar Vamos a ir con otra luz lunar Así nos aseguramos al 100% Vale, otro golpe aéreo Ok Rayo Aurora A ver cuánto me quita Rayo Aurora Que no lo he visto antes Vale, me quita más o menos 30 Sí, 30 o 25 No he visto bien Ok Rayo Aurora A ver ahora A ver ahora Ahora si lo tengo que ver bien Vale, me quita 27 Tengo con luz lunar Vamos con luz lunar Ok Rayo Aurora Crítico, en serio Luz lunar Y esta es la última que puedo utilizar Vale Vamos con golpe aéreo Es que ahora voy a utilizar Vale Vale, 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 vale Somos más rápido Somos más rápido Y no saltemos este salió Perfecto 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 Un Whiskas Ah Whiskas Creo que va a ser la hora De utilizar la hiperpoción Con David Creo, creo que sí Un Whiskas Es tipo agua Normal, ¿no? Creo que sí Agua normal Así que vamos a utilizar Ya la hiperpoción Ahora con David Yo creo que un ataque Puede que lo aguante Así que vamos con triturar A ver cuánto le quita Más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad No, más de la mitad Pero le baja la defensa especial Ok, terremoto No, tío No me lo creo Por favor, por favor David, David, David David, David, David Madre mía Madre mía Increíble, tío Ojo Es que con Pacheco, claro Ojo con Pacheco Eh, eh, eh Cuidado Ojo con Pacheco Ufff Ojo con aire afilado A ver qué tal Lo matas No lo matas, tío Hidropulso Ok, a ver cuánto me quita No me creo que Hay que jugar Es que o no la jugamos O tenemos que utilizar la hiperpoción Y creo que va a tener solo hidropulso Y el siguiente hidropulso No me debe de matar Pero es Según Si me ataco a mí mismo Sí creo que sí me mata Así que me la tengo que jugar Vamos con aire afilado Vale, utilice la hiperpoción Madre mía Por favor No te hieras a ti mismo Pacheco Por favor Por favor Por favor Vale Vale Pues habrá que utilizar La hiperpoción Con Pacheco Es que no sé Si utilizará con Montilla Vamos con Pacheco Venga, va Vamos con Pacheco Amnesia, ok Vamos con aire afilado Por favor Pacheco Por favor Vale, perfecto Utilizamos Madre mía Madre mía No le he quitado Madre mía Danza lluvia Uff Cuidado con danza lluvia Vamos con aire afilado Vale Creo que el siguiente aire afilado Le mata No me lo creo Otra vez Por favor Pacheco Por favor Pacheco Por Dios Otra vez Me la tengo que jugar Otra vez Por favor Pacheco Por favor No me lo creo Tío Pacheco Otra vez Va a morir En serio Otro muerto No me lo Por favor Pacheco Aguanta Por favor Pacheco Aguanta Pacheco Aguanta Pacheco Aguanta No me lo creo Porque se confunde todo el rato con hidropulso Sé que lo confunde pero no tantas veces Un hidropulso lo aguanta Un hidropulso no creo que lo aguante Es que claro Flygon tipo tierra Y no me la quiero jugar Pero a ver Qué rapidez tiene Qué rapidez tiene Qué rapidez 112 112 Vamos con Ismael Y vamos con vuelo Yo creo que un vuelo Debería de reventar a este Whiskas Yo creo que un vuelo Y somos más rápidos Somos más rápidos Por favor Creo que un vuelo Puede matar A este Whiskas Dime que sí Por favor Dime que mata Lo mata Lo mata Lo mata Perfecto 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 Vale A ver Un Kindra Un Kindra Y vamos a ir con Ismael Así que no voy a cambiar Último Pokémon Vamos con Drago Aliento A ver Somos más rápido A ver cuánto le quita Cuánto le quita Lo mata de un golpe Lo mata de un golpe No me lo creo No me lo creo Doble equipo Vale Ismael Por ti Y por tu equipo Y por mí No falles Drago Aliento Vale Sí 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 Magnífico La victoria Es tuya Tengo el presentimiento De que tu destreza Te llevará a lo más alto No obstante En comparación Conmigo O Pluvio Te falta elegancia Puede que sea Una buena idea Prestarte mi traje Te lo presto No te lo presto Que no Que es broma Te voy a dar algo mejor Aquí tienes La medalla lluvia Uff Combate Durísimo Muy duro Dos pérdidas Muy duras La verdad Pero Buah A ver La hemeo cascada Ya puedo hacer La hemeo cascada Voy a pasar de leer esto Y la MT-03 A ver Creo que es hidropulso Si no me equivoco Hidropulso Ok No me puedes dar hidrobomba Compañero Bueno No pasa nada Tampoco Tampoco podía hacer nada Ok Pues nada Voy a ir a curar Ahora mismo Voy a ir a curar Ahora mismo Y no me lo creo Tío Han muerto dos Pero por lo menos Nos hemos pasado Este gimnasio Voy a ir a guardar Los Pokémon En la caja De los muertos Y Sableye Perdón Puede ser interesante Y Es que Tenta cruel Ahora que no tenemos A nuestro compañero Vale ¿Qué hago? Voy a dejar A Sharpido A Sharpido Y a Acrobat 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 Era Acrobat Era Acrobat Vale, vale Sí No recordaba No recordaba Pero bueno Yo creo que Tentar cruel puede ser bueno Puede ser muy bueno Así que bueno Yo ya se lo dejo a mis compañeros Le toca a Limitlol Así que Espero que os haya encantado este episodio Espero que dejéis vuestro like Que dejéis vuestro comentario Aquí abajo De que os ha parecido Este episodio Espero que también veáis Los vídeos de mi compañero Adricar Aguriscraft Y a Limitlol Y nos vemos en la próxima Adiós